Rafael Rojas Estrellato y más allá El actor interpretaba a Gerardo, un joven rebelde que enamoraba a Beatriz, el personaje al que daba vida Thalía Después de este proyecto Rafael empezó a recibir muchísimas propuestas de trabajo Él protagonizó junto a Salma Hayek un gran éxito en la televisión latinoamericana, la telenovela Teresa Rafael Rojas participó en nada más y nada menos que 23 telenovelas Entre las más destacadas se encuentran Yo no creo en los hombres, Baila conmigo, La sombra del otro y María Isabel En la que fue uno de los galanes de Adela Noriega Poco a poco y mientras más iba pasando el tiempo, el actor fue desapareciendo de la pantalla chica Sin embargo se sabía muy poco de lo que estaba sucediendo en su vida personal En febrero del 2007 el escándalo empezó a rodear su vida Esto después de que su esposa hiciera fuertes declaraciones en contra de él Para el programa Con Todo, ella afirmó Él consume algunas sustancias Ese malestar es progresivo, pero todo tiene un límite Temo por mi vida y por la de mis hijas Una persona que no está en la realidad puede hacer cosas malas Milena Santana, quien era su esposa, también lo acusó de no hacerse responsable de sus hijas Sobre esto ella agregó Quiero proteger mi vida Si él se cura, adelante Pero yo jamás regresaría con él Pues me di cuenta que tiene una doble vida Ya que también le tira para el otro bando Para que sea un padre digno debe curarse Al menos del consumo de las sustancias Y aunque no quiero regresar con él Debemos ambos trabajar por nuestras hijas En 2008 él regresó a las telenovelas De la mano de la productora Carla Estrada Donde trabajó junto con Fernando Colunga y Susana González en Pasión En 2012 el nombre del actor volvió a aparecer en las noticias Pero esta vez se dijo que había sido detenido Por vender artesanías sin permiso en Yucatán, México Días después el actor desmintió esta noticia Y él aclaró que se dedicaba a estudiar E investigar acerca de instrumentos musicales prehispánicos Y que él jamás había recaído en el consumo de sustancias En una entrevista para la Agencia México En ese momento él declaró Totalmente falso Yo no he tenido ni un solo problema con la autoridad De hecho me han apoyado mucho Tengo un apoyo por parte de las autoridades Autoridades de todo nivel Después de un largo tiempo de no tener noticias de Rafael En abril de 2016 la revista TV Notas Desató la polémica Cuando publicó fotografías de un hombre Que vivía en situación de calle Y afirmaron que se trataba del actor de quinceañera Rafael Rojas Maribel Guardia fue la que se encargó de publicar Una fotografía de él Para desmentir a la revista Y compartió una entrevista Que él había concedido al diario La Nación de Costa Rica Esa entrevista decía Esa gente la tiene conmigo desde hace como 10 años O más Nunca he pensado en pedir réplicas Ni demandas ni nada Ahora lo que me da es gracia Al ver hasta qué punto llegan Lo que yo no entiendo es ¿Cómo puede ser que yo Estando retirado desde hace tanto tiempo Siga vendiendo tanto? ¿Será posible que yo venda tanto? Eso es todo lo que me pregunto Imagínate Le gané a Chente A Vicente Fernández A él lo sacaron en la revista En una esquinita Pero a mí No hombre no Yo en el centro con todo y fotos Y bueno vaya a saber quién era Porque pusieron mi foto Y la de quién sabe quién sea Ni siquiera se parece a mí Ese mismo mes Él dio otra entrevista Para el programa Ventaneando Y habló de la vida que lleva Alejado de la actuación En ese momento Rafael Rojas mencionó Estoy desarrollando cosas en Costa Rica Con una finca que compré Tuve un reencuentro con la familia Me casé Estoy felizmente casado Con una mujer Divina Con un nivel intelectual Grandioso Es un ser humano maravilloso Con el cual me río mucho Nos acompañamos en todo Realmente somos una pareja Poco tiempo después La estrella de Quinceañera También publicó un video El cual se transmitió A través del programa Hoy En este video Él explicaba Por qué se había alejado De la farándula En esa entrevista El actor mencionó Yo estoy fuera de esa carrera Tuve la capacidad de cambio Que decidí hacer Estoy muy contento Con mi nuevo ser Y a Ceres Después en enero del 2017 Supimos que el actor Se convirtió en abuelo Isla Rojas Su hija mayor Dio luz a una pequeña Que se llama Celeste Ese mismo año Rojas recibió la invitación Por parte de la directora Soleil Bernal Para ser el protagonista De la película Despertar La cinta se filmó En Costa Rica Y fue estrenada En el año 2017 En esa película El actor trabajó Junto a la actriz Alessandra Taussant Después de esta película Rafael Rojas No retomó su carrera Como actor Actualmente solo mantiene Activa su cuenta de Facebook En la que de vez en cuando Recuerda su trabajo En los melodramas Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video Y dinos aquí abajo En los comentarios ¿Cuál fue la telenovela Que más te gustó Que hizo El actor Rafael Rojas? No olvides darle me gusta A todas nuestras redes sociales Nos vemos muy pronto Bye